Yo me inicié aproximadamente a los 16 años andando en distintos tipos de motos. Pasé un periodo largo de unos 10 años que fue de estudio, que en los cuales las motos quedaron a un lado. Y después las volví a retomar los últimos 10, 15 años. Y ahí he pasado con muchas motos y finalmente me quedé con la moto B1200, que es la que reúne todas las prestaciones a las cuales yo me ha gustado salir viajando. He tenido la suerte de estar desde Ushuaia, en la Patagonia, hasta Prudhoe, en Alaska, por el lado norte, llegando claramente, pasando por todos los países, más de 14 países, y recorriendo en distintas condiciones climáticas. En mi calidad, en mi trabajo, que estoy entre Puerto Barrio y Santiago, formé un grupo en el cual formamos 25 personas, un grupo de motos. Y acordamos salir todos los sábados, llueve, truene, caiga nieve, lo que sea. Y así ha sido efectivo durante todo este periodo, lo que nos ha ayudado mucho. Y ya conocer, una vez más, nuestro querido Chile. Hay unos caminos interiores en toda la zona central, por el lado cordillerano, saliendo por los Andes, San Felipe, Cabildo, Illapel, con Barbalá. Toda esta zona yendo por el recorrido de los túneles que se va al interior, hasta prácticamente nosotros llegando a la zona de Valle Lento. La subida estuvo por rutas interiores para aprovechar los paisajes, que son semiescépticos, pero muy lindas los atardeceres, las luces del cielo celeste, porque uno pasa por la zona donde están todos los observatorios, que se llama la ruta a las estrellas. Culminando, cruzando, pero sin pasar por la ruta 5, sino que irnos por caminos interiores y en algún minuto cruzar hacia la costa y llegar a la zona de Tongoy. Y después de Tongoy, si seguimos subiendo por el lado de la costa, llegamos a Punta Choro, a Chañaral de Aceituno. Seguimos por la playa hasta Huasco y ahí tuvimos que salir a la carretera. Y después de la carretera volvimos nosotros, nuestra base ahí era Punta Choro. Hay una planificación anterior en la cual estamos hablando de que hay un rutero que le llama, que es el que va primero y el que va indicando la ruta y las indicaciones, va avisando por, dependiendo de intercomunicadores internos por casco o va uno primero. También va el último, que va recogiendo al que puede tener algún problema. Y obviamente que al andar un par de horas uno para a descansar un rato, a conversar, generalmente algún bolichito que se conoce en la ruta, siempre llegando con una cantidad de horas que se llega a un lugar determinado a almorzar, que ya está establecido. Y después también un lugar que se llega a dormir. Uno de los imperdibles de estos lugares cuando uno va a comer es obviamente lo que te ofrecen en el lugar. Entonces el famoso churrasco de pescado, pucha, ese es infaltable. O la empana de maris. Así que hay que, cuando uno llega a esos lugares, hay que comer lo autóctono del lugar. Esa fue la vuelta que tuvimos por el sector del Norte Chico. También estuvimos en el Valle del Esqui, que nos metimos en el interior. Nosotros, como todos los fines de semana salimos, desde acá, desde Puerto Ara, hay infinitos lugares de caminos de tierra. Nosotros priorizamos los caminos secundarios y terciarios. Nos metemos por ríos para probar las motos, para ver cómo andan con ellas. Hemos ido desde Villarrica hasta prácticamente la carretera Ustral hacia abajo, pero en este último tiempo la carretera Ustral la estamos dejando ahora oportuno, viendo empezar esa zona más al sur. Pero lo mejor de todo es que después de todas estas salidas que hemos tenido, es el compartir, el de repente tirar una cañita en un lago y pescar algo, y ahí al calor del fuego, compensar de la vía y disfrutar. El andar en moto de una vida es cambio, es tremendo, tremendo. Porque tú salen todos en el mismo fin de pasarlo bien, entretenido, de conversar, de conversar con tu compañero motoquero, de conversar contigo mismo. Pero ya el hecho de andar por estos caminos de tierra que te llevan a estos lugares, de encontrarse en esas caletas, de encontrarse con este tipo de gente que todavía es rica en conversaciones, que no está tan permeada por la ciudad, que te entregan mucha riqueza, riqueza del año, que tú conversas, que te reciben pero felices. Chuta, ¿sabes qué? Eso es lo que uno llega empapado a la vuelta al viaje. Hay lugares que uno nunca no andaría si uno estuviese en moto.